¡Guarda mi machete, negra! 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 ¿Quién podrá podar tu grama cuando no esté por aquí? ¿Quién podrá velar tus sueños cuando el sol salga sin ti? ¿Cuál de todos tus anhelo brillará siempre por ti? ¿Quién cuidará tu vida? ¿Quién te hará feliz por mi, negra? ¡Guarda mi machete, negra! ¡Guarda mi machete, negra! ¡Guarda mi machete, negra! ¿Cuál de todos tus anhelo brillará siempre ante ti? ¿Quién cuidará tu vida? ¿Quién te hará feliz por mi, negra? ¡Guarda mi machete, negra! 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 Porque está bien afilado y te puede a ti cortar ¡Guarda mi machete, negra! ¡Guarda mi machete, negra! Porque está bien afilado y te puede a ti cortar ¡Guarda mi machete, negra! ¡Guarda mi machete, negra! ¡Guarda mi machete, negra! ¡Guarda mi machete, negra!